estamos desde tierra blanca acá en la ciudad de cali la comuna 20 más conocida como si lo ve hoy martes 23 de febrero de 2021 este si lo decir y tv para el mundo entero con esta panorámica especial desde esta hermosa casa aquí en tierra blanca hoy en el día número 176 del aislamiento del aislamiento selectivo acá identifica tu casa mickey a ver juaco identifica la casa donde está ya lo ubicaste por esa calle con chale a ver y tengo casa pues mi vida los árboles no le dejan ver claro marica está ahí huevón la calle arbolizada a esta hora mediodía y mire como se mueve la bandera ¿ya la viste? ¿ya la viste en tu casa? vamos vamos esta bueno este letrero esta bueno el letrero esta bueno esta bonito ¿más visible? muy bacano buen mensaje ve el camino chévere ¿no? es que hay una cantidad de cosas bellas gracias bueno pero ahorita van a ver las escalas de la estrella esta pintura que está allí es de aquí para allá hola ¿como esta toma aquí? es de la loma en el día mira jajaja ¿qué pasó? grabalo que ya hoy no va al gimnasio ¿no vas al gimnasio hoy? jajaja ¿por qué no vas a ir hoy al gimnasio? vamos 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 con esto ya 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 tu jajaja bollín pañuelo